y hola que tal les habla de GH Productions, bueno aquí traiéndoles lo que es Resident Evil Revelations parte número 7 capítulo 1, bueno habíamos quedado en esta parte, vamos a continuar en esta trágica parte que se está poniendo interesante necesitamos de ella para que pase por alguno de estos huecos de aquí por eso tienes que pasar por ahí niña oh así había sido interesante che algo me dice que viene algo esa música no es de nada hecho debería hacer funcionar la lúa ok vamos y como piensa no pueden poner otra música más jodida holy shit holy shit pon el brazo o el brazo ya pues mierda que no se deja ya pues y Wow production laberint ¿Ves? ¡Ups! ¡Ups! ¡Ok! ¡Vaya! ¡Ok! ¡Bum! ¡Mmm! Ahora sí podemos ir. ¡Corre! 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 ¡Holy shit! ¡Qué cabrón! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Qué pendejo! ¡Y llegamos! ¡Bueno! ¡Ha sido un atajo bastante largo! ¡Eso sí! ¿Cómo le puedes llamar atajo a eso? Yo no le llamaría atajo. Ok. No hay nadie. Vamos a ver. Y hemos llegado. ¿Dónde están ahora? Claire y Mowry. Mowry. Algo así. Cargando. A ver. ¡Por Dios! ¡Es que no me escucha nadie! ¡Oh! ¡Me cago en la...! Es ella. Es mi niña. ¿Ha habido suerte Goya? ¡No! ¡Está cachado! ¡Está roto! ¡Vale! ¡Volvamos al borde! ¡Mierda es tecnología! Lo mismo digo. Esto es de hace seis meses. Hijo de Dios Goya. Mi hija se llama... Moira. Sí. ¿Por qué? ¡Eh, eh! ¿Estás bien? Moira. Está Moira. ¿Qué? ¿Cómo? No... ¿Quién es? No puede ser... ¿Cómo? Próximamente en Revelations 2. Cuando estaba con Moira intentáramos ir hacia esa zona. Necesito que me lleves. O andas a cerrarlo. Se los han infectado con algo. ¡Aaah! ¡Es aquí! ¡Depasi! No tengas... Así que has venido a esa puta. ¡Nos cargamos de esta puta isla! ¡Aaah! Bueno, creo que eso es todo. Sí, señores. Totalmente todo el juego del primer capítulo. Siguiente episodio. Contemplación. O contemplación. ¡Wow! Estaba bien. Así que... Esperemos... Esperemos... Al siguiente... Capítulo que será de aquí. Aún lo hace igual, creo. O a dos semanas. No estoy seguro. Bueno, espero que les haya gustado esta nueva serie. Si es así, ya saben que tienen que ser. Tienen likes favoritos. Suscribanse para más. Y pues... Nos veremos... Posiblemente... En el siguiente capítulo. Que es... Contemplación. Sin más nada que decir. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau chau gamers. Chau.